El amor es la marca que distingue al cristiano, y ese amor se debe reflejar en todo lo que hagamos. Jesucristo dijo que la característica para reconocer a un discípulo suyo era que se amaran los unos a los otros. También los apóstoles sostuvieron que aquel que ama a su hermano es realmente un creyente verdadero. El amor bíblico no es algo abstracto, como un mero sentimiento, sino que se refleja de tres maneras, en las cuales Jesucristo nos mostró que debemos amar a nuestros enemigos. En primer lugar nos dice, bendigan a los que los maldicen, es decir, amen con sus palabras. Por tanto, cuando nosotros amamos con nuestra palabra, les deseamos el bien a nuestros enemigos, aunque ellos no deseen el mal a nosotros. En segundo lugar nos dice, hagan el bien a los que los odian. En otras palabras, amen con sus hechos o actos. El amar se refleja no solamente con las palabras, sino también con lo que hagamos por las personas. En tercer lugar, nos dice, oren por quienes los persiguen. La oración es un instrumento poderoso que Dios ha dado a los cristianos y en esta ocasión el Señor nos dice que oremos por nuestros enemigos. Para ser perfectos como el Padre Celestial, es necesario imitarlo en su actuar. Por eso Jesús resalta que amar solo a los que nos aman no es reflejo del actuar de Dios, porque Él nos ama a todos sin excluir a nadie. Poder amar al enemigo, bendecirlo cuando nos maldice, hacer el bien cuando te hace el mal, y orar por el que te persigue, es algo que solamente se puede hacer cuando Jesucristo está con nosotros y el Espíritu Santo nos mueve.